Cinco delincuentes entraron en banda a robar a una casa de electrodomésticos en Lomas de Zamora. La prida al 300. De mañana hay gente y hay vendedores y entran dos de ellos al menos armados. Otros se quedan en la puerta haciendo de campana y les alcanza un bolso para que llenen con lo que estaban por robar. Pero hay gente que se va del lugar y alerta a un policía. Y el uniformado se la juega. Primero enfrenta a tres. A uno le tira una patada y le arranca un bolso donde se llevaba la robado. Y después, miren qué coraje, hay policías buenos y que se la juegan de verdad, como este de Lomas. Entra al local, cierra la puerta y les dice a los chorros, ahora se las van a tener que ver conmigo. Desenfunda la pistola y ahí logra reducirlos. Los dos no están armados, entonces se tiran al piso y se entregan.